Otra vez 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 Y si me pides que volvamos volveré Y si te quieres ir volando volaré Pero no pidas que te olvide, no lo haré Yo sé que pase lo que pase también Everything for it Dímelo, take Agradeció con todo lo que tengo pero voy por el mar Los amigos se están restando Y los enemigos se siguen sumando Estamos contestando Dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo Y los cuadros se siguen multiplicando Quieren que vayan, se caigan el tigre de pie La muñeca quiere hablar de mal piger Y algún patea frino igual que piquete Metemos yo, unos prokobios del 3-0-6 Movemos el coco, tomamos out Y los mando por la cabina a priori Y de las calles del barrio para las de saupich Yo salí de abajo y me convertí en Jordi Ay, me dijo hay que trabajar duro Pa' ser alguien grande Con quien no es humilde Me pongo arrogante No busco problemas Pero no me dejo de nadie Última hora, quince, no se va a morir Nunca vale que el chapelito tenga el click Te apretamos el botón Y tú sabes que te tienes Pero quieren estar mejor que tú Maldiciéndome, yo sí, pues por Jesús El grito se murió porque la tú Pero si te pones pa' mí, te pones tú Y así son ustedes Vivian lo que el otro tiene Por eso progreso no puede Hoy en día me va a super cabrón Pero no me olvidó de cómo estaba ayer Las niñas, tus números están por abajo Los míos están volando como los 10 Tus manos de ponerme pierna Pero se quedaron a pie Por el próximo disco que voy a sacarme de ronfiel O sea, vos que me deben, ya no me lo tengo Ven, vivo al espejo y yo digo Wow, 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 wow Cabrón, yo te entiendo Si yo fuera, tú me hubieras envidiado Yo corro en línea, pero tengo El banco virado Cabrón, mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Si vale, baby, yo digo Wow, wow, wow Cabrón, yo te entiendo Si yo fuera, tú me hubieras envidiado Yo corro en línea, pero tengo El banco virado Cabrón, mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Ya no me lo tengo Y no me me en el piso Estoy haciendo plata toda la queen Mi casa parece un dipendejo Y que a la mami le damos mil Como los queens Yo palo en madera Como los cusabos a mavin Salimos a cazar con ma Y el Halloween Te vemos y te vamos a tomar Como a la torre twin En mi, vivo al espejo y yo digo Wow, 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 wow Cabrón, yo te entiendo Si yo fuera, tú me hubieras envidiado Yo corro en línea, pero tengo El banco virado Cabrón, mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Agradeció tanto lo que tengo Pero voy por más Los amigos se están restando Y los enemigos se siguen sumando Estamos contestando Dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo Y los cuadros se siguen multiplicando Sí, vale, baby Yo digo wow, 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 wow Cabrón, yo te entiendo Si yo fuera, tú me hubieras envidiado Yo corro, tía, pero tengo El banco virado Cabrón, mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Dime, tía, 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 tía Brayan Man Ella se va en su viaje Bailando con el colade Mata la liga con su traje La veo modo espionaje Termino ese trago y me voy Pa'l medio del party Le digo mami Vamos a quedarnos aquí Y prendí No se pone su vida Escucha la música Y se comienza a pegar Tengo la necesidad Porque ella es única y sola No la voy a dejar No, sola no te voy a dejar No Pues vamos a ver Vamos a quedarnos esta mañana Vamos a hacer lo que no te la gana Y entre sus redes tiene su fama Despierta el deseo de tenerte en mi cama Y yo te quede eso mañana Vamos a hacer lo que no te la gana Y entre sus redes tiene su fama Despierta el deseo de tenerte en mi cama Termino ese trago y me voy Pa'l medio del party Pa'l medio del party Pa'l medio del party Le digo mami Vamos a quedarnos aquí Y prendí No se pone su vida Escucha la música Y se comienza a pegar Por la necesidad Porque ella es única y sola No la voy a dejar No Solo no me voy a dejar No Sé que puede ser un problema Sé que puede ser un problema Pero me ciego cuando te juegas No disfruta si lo veo en tu mirada Tienes toda mi atención que es un deseo Salva confianza que hay Tú tienes muchas locas Y se acaba la botella Pido otra Mujeres como tú En tu boca Vacilándose la nota No se pone su vida Escucha la música Y se comienza a pegar Ah Tengo la necesidad Porque ella es única y sola No la voy a dejar No Sola no te voy a dejar No Vamos a perdernos esta mañana Vamos a hacer lo que no te haga Y entre sus gradas tiene su fama Despierta el deseo de tenerte en mi cama Y yo te cuento en tu mañana Vamos a hacer lo que no te haga Y entre sus gradas tiene su fama Despierta el deseo de tenerte en mi cama Y tú estás decidida Pa' que recordemos este día Tú dices que no quieres estar solita Y yo me muero por un beso de esa boquita Y termino este trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami Vamos a quedarnos aquí Y prendí No se pone su vida Escucha la música Y se comienza a pegar Tengo la necesidad Porque ella es única y sola No la voy a dejar No Sola no te voy a dejar No No Sola no te voy a quedar No Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche Porque evita el dolor Que evita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Jamás nunca verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengo que bailar contigo hoy Estar batiendo Ya quedando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Me amiento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Hoy empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Si no eres pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Muchacha Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Mi vida comenzó a cambiar El día que te conocí Ni a poco que perdí Y la cosa sigue así Y con mis ojos en la raya Y mi pelo me lo sé Pensé aún son mis niños Pero que le voy a hacer Eres lo que andaba buscando Mi mamá recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quien me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, 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 oh Enamoré Me nananamoré Lo vi solito y me lancé Me nananamoré Me nananamo Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta su sonrisita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me nananamoré Nos enamoramos Mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos Me quedo otro ratito Contigo mira en lo infinito No lo tienes que dudar Solamente te lo digo Por si quieres intentarlo Digo qué estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estoy proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Esto está resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, 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 oh Enamoré Me nananamoré Lo vi solito y me lancé Me nananamoré Me nananamo Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta su sonrisita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me nananamoré Nos enamoramos Mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos Me quedo otro ratito Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto Causo heridas A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu party Con tu party Ese party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca Y tú loca Te muerde los labios Cuando suena a beat Oye, mami Vamos con mis amigos Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está Que haya tsunami Baby Así es lo que me gusta You know you like I want to fresco Yo me llamo Rey Voy a coger provecho You know you like I want to fresco Yo me llamo Rey Y voy a coger provecho Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 And when she's feeling hot She comes to me Y felices los cuatro And what people say Don't matter me Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se la voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Pero sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasa pensando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos debesíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada ya no Dialogando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Tú pasaste lista de opciones Estoy con la colombiana que se va Mañana la cubana llega a París Háblale el ruso que baje los kilos de oro Que llego en la tarde a Brasil Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos No es que me niegues a mí No podrías escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Hiciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Pues mi vida es famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo digo una vez Ay, sé que nuestro amor Es periódico de ayer Que ni tú lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si te vas de par y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente ser el fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mamito Tú ibas normal Te hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te vas a mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no lo entiendo Ahora te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Que solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby hoy conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se teniza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no haya testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice Que la busca y que está sola Que no hay tiempo Pero haciendo no se demora Y si le fallo que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Es que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se deriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se deriza la piel Cuando entramos en calor Oh, 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 oh Soy yo el que no para de llamarte Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también te estás enamorando de mí Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también te estás enamorando de mí Ya hay algo en ti que me arrebataba Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Hey, para bailar contigo otra vez Hey, y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Hey, para bailar contigo otra vez Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo, el que se la vive soñando Que también te estás enamorando De mí Ya hay algo en ti que me arrebataba Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, y la banda de la boca está Y la banda de la boca está Si lo goza 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 Otra cosa Ya hay algo en ti que me arrebataba Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, y la banda de la boca está Hey, hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Au, 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 au Recuerdo cuando sonreír te hacía Yo te sé gritar mi nombre cuando duro me pedías Au, au, au Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada deceno de esos días Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti Todo de ti Vas a ser tu ser Paso el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Votarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Venga, ven que te voy a regalar Un pasaje en primera clase Pa' que viaje conmigo Conmigo no, no, no hay un castigo Si tú quieres que te siga yo te sigo Oh, au, au, au Si tú quieres yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Oh, au Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti Y saciar tu ser Ok, uh Me escucho con los rositas Como ese labio te queda Su fama sigue por dentro Pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como alma gemela Ella cruce lleno de vela Escuchando pa' aquí de la Dime dónde estás Que si tú quieres mami voy Te digo la verdad Te digo que soy Quiero que le metas lento como yo Rápido como el chisi Y baje tu bella chisi baby Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti irse hacia tu sed Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti irse hacia tu sed Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Mi rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Creí que era sangre y yo vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Bien, puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Juras que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llame y no esté Dime qué vas a hacer A qué brazos vas a correr Si era yo el que abrigaba El frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel A miel, a miel Todavía tengo pregunta Y no tengo respuesta De ninguna de ellas Anoche se fue con una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien No sé si tiene ya alguien Que te trate bien Que te saque sonrisa Y te lo haga bien Que en tus momentos debiles Ya te asusten Que seas una nena Porque tú no eres cualquiera Ay mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni te exteres Ay mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni te exteres Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino mi amor Crecí que era sangre y vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos bien Puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa No sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy que egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa No sé con quién Dime si te trata bien Con ahí La chito por ti Dime lo Greg La melodía R.J.L. Baby Los Arkes Studios Cover J.K. Egoísta Dicelo Lucas Con Brian Mevy Y esto es Báilame El movimiento en tu cintura Es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, tapa Y esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, wow Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y ya con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con ese swing Atrápame Sube la gana Tú bailando Seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo Está sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando y fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y ya con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Y con ese suena Atrápame Nena Báilame Báilame Y ya con un besito Mójame Y con ese suena Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Que tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y yo pongo el reggaetón pero cool Va a pasar la cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo y un cielo azul El sol arena, disfruta nena Tú te has vuelto loco Vale la pena contigo nena Que hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Baile conmigo, solo conmigo Hey 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 DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlosca Baile conmigo, solo conmigo Hey Yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante A cada instante En todo momento Deja que te cante, no sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Y ya Te quiero que Y ya Para Resulte Y Dime dónde Por favor responde Contestame Y ya Y ya Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supo de que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacía amor Como en la cama nos matábamos Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlozca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se enlozca No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se la va a perdonar Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supo de que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacía amor Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Si me ha visto se supo de que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacía amor Como en la cama nos matábamos Sé que te pasa negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda tu mente grabado Todas las veces que no te decíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Siento que no sabiendo que entresaban a tú Te entregábame Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, no, no, no Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dicen el rompecorazones Falsas ilusiones Nos parece caer que con el tiempo Se acostumbró a que lo perdonen I was broken and all lonely You can't just see someone like that Now I'm better off, me only Ya no te quiero ver nunca más No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí A que fue no se lo va a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Quién te estaba en azúcar Entrabas en mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando dos piernas temblaban No decían nada, ya no Sé que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Sabes de party me excusas a mí Si no te preguntan por mi vida Dime qué se siente Soy el fantasma que te atormenta a ti Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando dos piernas temblaban No decían nada, ya no Dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Oh, 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 oh Con su figura, ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick, color café, que bien se ve Necnotiza su cintura, cuando baila hasta los ciencias la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailé La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Dejan las solteras, las quiero también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Te pone una trampa Primero se deja querer Te levanta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Diciendo su nombre Y le a los esconden Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es algo que trama Te tiene dormido Haciéndote en la cama Por lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorarse Y no se decide Porque baja del cielo No hay quien lo obligue Caíste y es difícil Que tú lo olvides Empieza su venganza Cuando se gana Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño yo no pierdo la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!